¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos a otro programa más aquí en su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética y el día de hoy les he traído un tema que les va a encantar, la tiroiditis de Hashimoto. Vamos a empezar con una nota antes de tener a nuestras invitadas estrella el día de hoy. La enfermedad de Hashimoto es una afección en la que el sistema inmunitario ataca a la tiroide, una pequeña glándula ubicada en la base del cuello debajo de la nuez de Adán. La glándula tiroide forma parte del sistema endócrino que produce hormonas que coordinan muchas de las funciones del cuerpo. Los médicos no saben qué causa que el sistema inmunitario ataque a esta glándula. Algunos científicos creen que un virus o una bacteria podrían desencadenar la respuesta, mientras que otros consideran que una falla genética podría estar relacionada. Una combinación de factores, entre ellos factores hereditarios, el sexo y la edad, podrían determinar la probabilidad de que padezcas este trastorno. El diagnóstico comienza cuando se describen los síntomas al médico. Un examen físico del cuello puede revelar un ligero agrandamiento de la glándula tiroide. Se confirma el diagnóstico con un análisis de sangre. Es posible que al principio no notes los signos o síntomas de la enfermedad de Hashimoto, o tal vez adviertas hinchazón en la parte frontal de la garganta. La enfermedad de Hashimoto generalmente avanza con lentitud en el transcurso de los años y causa un daño crónico en la tiroides, lo que provoca una disminución de los niveles de hormona tiroidea en la sangre. Listas para empezar entonces. Hoy les traje unas invitadas extra. Este es ángel, yo solo les traigo lo mejor siempre al programa. Y quiero presentarles a mis dos queridas amigas, colega y doctora, Talía Catiusca Favara Pino. Ella es médico graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nuestra alma mater. Ella da atención en Centro de Salud y Progreso desde el 2017. Ella es médico general en primer nivel de atención en Social Med S.A. Talía es interna de medicina en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital del Día Doctor Efraín Jurado López. También quiero presentarles a mi querida colega, la licenciada Katherine Guerra Piedra. Ella es graduada también de nuestra querida Alma Mater, docente en la carrera de Gastronomía del Tecnológico Sudamericano, propietaria de Vital Food, servicio de alimentación, actualmente ya hace tres años. Además es coordinadora de estética en el consultorio de Susi Corral, o sea, ella es mi colega directamente, somos socias y colegas. Ella fue chef en Express Catering Group, fue coordinadora de control de calidad y además trabajó como nutricionista y supervisora en Trevolverde en el Hospital Luis Bernaza. Qué gusto tenerlas nuevamente a las dos, primera vez para ti, Talía, y ya cuarta vez para ti, Katherine, que están aquí acompañándonos en el programa. Entonces, la idea del día de hoy es realmente que podamos explicar un poquito a nuestros alivientes de qué se trata la tiroides de Hashimoto. Mucha gente cuando escucha la palabra tiroides ya entra en pánico, realmente es como una de las enfermedades más temidas. Sí, bueno, en el contexto médico, la tiroides de Hashimoto se caracteriza por una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el cuerpo forma anticuerpos en contra de la glándula tiroides. La glándula tiroides va a secretar muchas hormonas que sirven para el metabolismo de cada cuerpo. Entonces, estas hormonas son la T3 y la T4. ¿Qué funciones van a cumplir estas hormonas dentro de nuestro cuerpo? Regulan la temperatura corporal, nos ayudan en el metabolismo de las grasas, de los lípidos, del colesterol, también regula el sistema circulatorio, también sintetiza vitamina A y una serie de cascadas de funciones en nuestro cuerpo que es vital para los seres vivos. Entonces, ¿qué sucede con esta enfermedad? Como es una enfermedad autoinmune, nuestro cuerpo forma anticuerpos. Van a atacar a esta glándula y la van a hacer una glándula hipoactiva, es decir, nos van a convertir en un hipotiroidismo. ¿Qué puede ocasionar este hipotiroidismo? Los pacientes a veces no tienen signos o síntomas o son muy leves a través del tiempo, ya que como causan estos anticuerpos un daño crónico de la glándula hasta hacerla no funcionar. ¿Qué pueden presentar estos pacientes? Caída del cabello, las uñas quebradizas, son muy sensibles al frío, los pacientes tienden a aumentar un poco de peso, pueden perder el líbido sexual y también pueden presentar mucha fatiga, pereza. Entonces, son síntomas inespecíficos que las personas se preocupan y piensan que tienen tiroides. Ahora, ¿a quién es más afecta esta enfermedad? Esta enfermedad autoinmune tiene una prevalencia mayor en mujeres más que en hombres. Esta enfermedad se desarrolla mucho más en países desarrollados, en países del primer mundo. Entonces, esta enfermedad tiene que ser diagnosticada tanto por sus signos y síntomas como también por pruebas sanguíneas. Pruebas sanguíneas, es decir, las hormonas, tanto las hormonas tiroides T3 y T4, como también el análisis del anticuerpo, porque como esta enfermedad es autoinmunitaria, tiene que estar confirmado el anticuerpo antitiroideoperoxidasa. Con esta confirmación de este anticuerpo nos quiere decir que el paciente tiene la tiroides de Hashimoto. Si esta no está presente, entonces nos quiere decir que el paciente no tiene una enfermedad autoinmunitaria, es decir, un hipotiroidismo normal. Ok. ¿Y hay alguna forma en la que tú te puedas dar cuenta? Por ejemplo, digamos, yo puedo ver a una persona tipo Katherine, así delgada, esbelta y todo, y decir, ella tiene hipotiroidismo Hashimoto, estoy segura porque se ve tal cosa. No, no podemos detectarlo de esa manera porque el hipotiroidismo tiende a enlentecer nuestro metabolismo, entonces la paciente, porque la mayoría de pacientes son mujeres, van a tener una tendencia a estar un poquito más con sobrepeso, pero es por el enlentecimiento de su metabolismo. Entonces no podemos decir que Katherine tiene tiroides. Claro, porque ella es una modelo, ella está totalmente en forma. Claro, por ejemplo, Katherine podemos pensar que tiene lo opuesto, un hipertiroidismo, porque su fisionomía es como delgada, puede ser que tenga un metabolismo un poquito más acelerado, pero en cambio el hipotiroidismo se caracteriza por un metabolismo más lento, entonces todo lo opuesto a Katherine. Ahora, de hecho, solo cuento con mi experiencia, ¿no? A mí siempre me ha costado ganar peso, siempre, siempre, o sea, he comido demasiado y me ha costado ganar peso, y de hecho en algún momento que fui al médico, sí me mandó a hacer las pruebas que indicó Thalía para descartar si yo sufría en cambio hipertiroidismo, que es como que se acelera más el metabolismo y pierdes peso así como es mucho, ¿ya? Ok. Pero bueno, me salió negativo en ese entonces. Gracias a Dios, esperemos que se mantenga así, que sea un tema de salud, un hábito saludable. Ahora, Katherine, desde tu punto de vista ya a nivel profesional en el trato con los pacientes en consulta, ¿qué tan común en realidad es que las pacientes, porque mucho va a pasar, seguro a los dos les ha pasado, que llegan pacientes, doctora, no bajo de peso, estoy con sobrepeso, yo no bajo nada, seguro estoy con hipotiroidismo, o tengo tiroiditis Hashimoto porque lo vi en vivo mejor, ¿será? Entonces, ¿cómo le explicamos qué tan común es de lo que tú observas? Bueno, personalmente no creo que sea tan común, o sea, sí he tenido pacientes, pero no es que, no sé, no puedo hablar de un 60% de los pacientes que tienen sobrepeso es porque tienen hipotiroidismo, o sea, puede, si la paciente viene, por lo general ya vienen con el diagnóstico, con los exámenes de sangre, ¿verdad? Porque eso es lo que deberíamos pedir antes de una consulta, entonces ya vienen con los exámenes y vienen con un diagnóstico. Si no es el caso, o simplemente dice, bueno, yo hago dieta, no bajo de peso, hago ejercicio y me mantengo, más bien subo, me cuesta bajar de peso, podríamos empezar a sospechar, pero, y se hacen los exámenes para descartar, como fue en este caso mi propio caso, que se hacen los exámenes para descartar si tiene o no tiene hipotiroidismo. Ahora, y para que quede como bien claro el mensaje de introducción a los televidentes, ¿quién es el profesional encargado de diagnosticar como tal un hipotiroidismo, una tiritis de Hashimoto, es el clínico, es el endocrinólogo, es el médico general? ¿Quién es la persona encargada? O sea, para mí, primero tenemos que pasar por un médico general, o sea, quizás él te manda la orden de examen y si sale positivo, pues él te va a derivar a un endocrinólogo, y obviamente un endocrinólogo también te va a recomendar que visites a un nutricionista para saber qué alimentos comer, cómo llevar una alimentación adecuada para sobrellevar la enfermedad. Y ahí es cuando entras tú, porque esa es la parte que ya mismo yo sé que los televidentes están ya ahí con papel y pluma, como siempre les digo, para poder tomar nota. Vamos a hacer una corta pausa, pero al volver vamos a comenzar con los mitos y verdades que todo el mundo nos ha empezado a dirigir directamente por las redes, así que no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! Listo y bienvenidos acá al segundo bloque de su programa favorito, Viva Mejor su Médico en Casa. Recuerden que el tema de hoy es tiroiditis de Hashimoto, y si están con ganas de llamar y hacernos sus preguntas, recuerden que pueden llamarnos al 042-22-16-18 o nos pueden consultar también por redes como Viva Mejor TV. Ahora, vamos a comenzar con la parte que a mí más me encanta del programa, los mitos y verdades. Tenemos unos mitos que yo sé que ustedes se han estado preguntando en casa porque nos han ido derivando. Vamos con el primer mito que nos han consultado. Mito número uno. Siempre que hay un aumento de peso es porque tengo tiroides, y lo hemos puesto en comillas a propósito. Talía, ¿qué le podemos decir a los televidentes? Cuando nos dicen, bueno, tengo tiroides, doctorcita, ¿qué pasó? Bueno, para empezar, nunca tenemos que decir tengo tiroides, porque todos los seres humanos tenemos tiroides. Entonces, está muy mal escogido el término, solo tenemos que decir, doctora, yo creo que puedo tener alguna enfermedad de la tiroides, pero no podemos decir tengo tiroides. Todos tenemos la misma glándula. Exacto. Entonces, de aquí es que tenemos que hacer una historia clínica del paciente, preguntar detalladamente qué es lo que realiza el paciente, si el paciente es sedentario, qué actividad tiene en su trabajo, si es que no hacen actividad física, cómo ellos están comiendo, porque si ellos están subiendo de peso de una manera inexplicable, según el paciente, tenemos que averiguar qué es lo que realiza él día a día, porque no solamente esta enfermedad de la tiroides Hashimoto causa un sobrepeso, sino también otras enfermedades. Por ejemplo, uno aumenta de peso por la hipertensión, por la diabetes, por alguna enfermedad de la glándula suprarrenal, o sea, tenemos muchas otras enfermedades que nos pueden causar un aumento de peso, no justamente en la tiroides, pero las pacientes, mujeres más que todo, se preocupan y piensan que es la tiroides, incluso hasta unos ovarios poliquísticos pueden causar un aumento de peso. Ah, mira tú, entonces realmente la gama, las razones para un aumento inexplicable de peso pueden ser un montón. Pero junto con esa preocupación también viene la parte de los hábitos, porque muchas veces, y me imagino, te tiene que haber pasado, Katherine, que en consulta se te acercan pacientes que tú haces la historia de 24 horas y te cuentan que han comido bolón con chicharrón, arroz con melestre de carne, la coladita, jugo de naranja, y te dicen, yo creo que tengo problemas de tiroides. Claro, no, o sea, vienen con la idea de me cuesta bajar de peso, yo hago dieta, lo que ellos consideran que es hacer dieta, que es cuidarse, y bueno, uno se da cuenta, porque siempre tenemos que preguntar, ¿cómo normalmente desayuna? ¿Cómo normalmente es? Si tiene media mañana, si tiene media tarde, qué cena, ¿ya? Entonces uno se da cuenta, y bueno, sus hábitos están mal. Igual, si es una persona que ella dice, bueno, tiene otros síntomas, pues no, como dice Thalía, tiene los niños que varedizos, se le cae el cabello, podemos igual hacer el examen para descartar. Si la paciente insiste en que tiene un problema de tiroides, o si hay un antecedente familiar de problema de tiroides, también lo podemos hacer por descartar, pero obviamente no simplemente todas las personas que tienen sobrepeso o obesidad es por problemas de la tiroides, sino que también puede ser simplemente por sus malos hábitos. Así, eso que toca recalcar, haciendo eco a lo que dijo Thalía, es importantísimo, o sea, salir un poco como del cuadrado, la gente dice, no, es que si yo subo de peso y como lo mismo de comida hace tanto tiempo, no, tiene que ser la tiroides. Claro, si comemos lo mismo, pero también va a depender de la edad, o sea, el metabolismo no es lo mismo cuando tenemos 18 años que cuando ya tenemos más de 30. Ya, entonces, por la edad, obviamente el metabolismo se va haciendo un poquito más lento y yo puedo decir, bueno, hace, no sé, hace cinco años yo me comí una pizza y no me pasaba nada, ahora siento que subí dos libras. Puede ser también cuestiones de la edad u otro tipo de enfermedades que nos estén afectando, como dijo Thalía, que nos estén causando este suyo de peso a pesar de que, como lo mismo que antes. Mira que la vieja menopausa y la mujer, ahí Thalía me corrige si me equivoco, pero la vieja menopausa, la parte hormonal, empieza a hacer que las mujeres ganen peso de manera natural. Claro, aquí, o sea, digamos que aquí el papel más importante en la mujer sería el estrógeno, porque una vez que bajan los estrógenos cerca de la menopausia o ya en la menopausia, la mujer pierde, por así decirlo, un escudo que la protege de colesterol, triglicéridos elevados, de la hipertensión, de la diabetes, entonces se vuelve más propensa, incluso factores de riesgo para predisponerse a osteoporosis. Entonces, también dentro de esto incluye el hipotiroidismo, ya que el rango de edades entre las mujeres es de 30 a 50 años que aparezca esta enfermedad. Ok, entonces, espero que hayan tomado nota, no porque su yo de peso tiene problemas de tiroides, vamos, mito al suelo, era falso. Vamos con el segundo mito ahora, pongamos el segundo mito en pantalla para que puedan tomarle foto, escribirlo en su papel, de todas las recomendaciones del programa. Por lo regular, la tiroiditis de Hashimoto afecta más a las mujeres que a los hombres. Pues, este mito es verdad, es verdadero. La tiroiditis de Hashimoto, como es una enfermedad autoinmune, tiene mayor prevalencia de un 10 a un 15% más veces, por así decirlo, en mujeres que en hombres. Y esto también tiene que ver un poco con los estrógenos, porque los estrógenos hacen que aparezcan muchas más enfermedades autoinmunes. Eso es como que un poquito medio difícil de entender, pero todavía no está algo concreto en la ciencia, pero está confirmado que los estrógenos tienen muchísimo que ver con enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, si la paciente presenta tiroiditis de Hashimoto, puede ser que ella también, después de unos años o antes de presentar la tiroiditis de Hashimoto, ella tenga alguna otra enfermedad autoinmunitaria. Por ejemplo, una diabetes tipo 1, puede tener un lupus eritematoso, un artritis reumatoidea, entonces, una enfermedad celíaca, todas estas enfermedades autoinmunes tienen que ver, están ligadas a los estrógenos y por eso tiene una mayor predominancia en las mujeres. Ok, vamos entonces con el tercer mito para ustedes. La tiroiditis de Hashimoto se suele relacionar con el hipotiroidismo, encanecimiento prematuro del cabello, diabetes tipo 1, entre otras. Esto sí lo conversamos un poco de entrada contigo, Thalía, cuando justo estábamos comenzando el programa. ¿Verdadero o falso el mito? Sí, se puede relacionar, es verdadero, porque como les decía en la pregunta, en el mito anterior, la tiroiditis de Hashimoto se relaciona con otras enfermedades autoinmunes, dentro de estas, tipo 1, diabetes, la enfermedad celíaca, autritis reumatoidea, vitiligo, miastenia grave, son muchas enfermedades autoinmunes que están ligadas la una con la otra, pero tienen que ver por el mismo gen, entonces, esa es una verdad. Ahora, como tú nos conversabas también a su momento, Catherine, realmente cuando una persona, un paciente es diagnosticado con algún tipo de enfermedad metabólica, sea hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, que es la precursora de una de ambas, ¿se puede o no se puede tratar a nivel alimentario o está todo perdido? No, por supuesto, o sea, el médico o el endocrinólogo le va a recetar sus medicamentos, tiene que seguir el tratamiento médico y por supuesto va combinado, como todo, como siempre, con la alimentación, o sea, deben llevar una alimentación adecuada, eliminando ciertos alimentos de su alimentación. Excelente, entonces ya lo saben, por favor, no es que el doctor me dijo que entonces toda mi vida voy a estar con sobrepeso, no, si hay solución, si hay solución, pero tienen que seguir las indicaciones. Vamos con el cuarto mito, esta les va a encantar. Si tengo tiroiditis de Hashimoto, ¿debo comer diferente a los demás? Catherine, esto es dedicado, esto es para ti. Sí, tenemos, como lo dije, debemos tener una alimentación adecuada para esta enfermedad, vamos a hablar más adelante qué alimentos son prohibidos en este tipo de enfermedad y cuáles podrían ser los permitidos, ya, siempre siguiendo una alimentación guiada por un nutricionista. Ahora, para que las personas de pronto no se asusten cuando escuchan la palabra prohibido, si los consumen, ¿les va a pasar algo? Por supuesto, va a depender ahí, por ejemplo, de brócoli, ya, es un alimento que no debería ser apto para las personas que tienen la enfermedad, pero de pronto si lo cocinamos, podemos y de vez en cuando, ocasionalmente, podemos consumirlo. Va a depender también del grado de la enfermedad. O sea, no es que les va a dar un infarto si lo comen, por favor. No, tampoco es decir, si me comí medio brócoli, me morí. No, simplemente vamos a regular cuáles van a ser más comunes. Preparar el consumo y vamos, también va a depender de la preparación de cada alimento y las ocasiones o la eventualidad en que lo consuma. Perfecto, ya, entonces ya mismo vamos a poder aclarar aquí con la licenciada Katherine Guerra cuál es sí, cuál es no y cuál es preferible evitar. Vamos con el siguiente mito, este es dedicado para ti, Thalía. La anemia es uno de los síntomas en la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, pues en la tiroiditis de Hashimoto se puede presentar anemia, es verdad. Este mito es verdadero. ¿Por qué? Porque como esta enfermedad es autoinmune, va a crear anticuerpos a nivel gastrointestinal. En el intestino se absorbe la vitamina B12 y si hay una deficiencia de vitamina B12 va a aparecer este tipo de anemia. La anemia que se caracteriza en la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto es la anemia perniciosa. Entonces, anemia perniciosa es como que si el paciente tiene anemia perniciosa, déficit de vitamina B12, a pesar de que el paciente coma los alimentos ricos en vitamina B12, carnes rojas, carnes de aves, etc. Entonces, bueno, sospechar. Y aparte, si el paciente tiene tiroiditis de Hashimoto, bueno, podríamos pensar que sí, el paciente podría tener una anemia perniciosa. Obviamente se puede tratar, pero igual el paciente tiene un riesgo de padecer anemia perniciosa. Ok, entonces realmente este mito vendría a ser verdadero. Sí. Vamos con el siguiente mito. El cuello más grueso o el cuello con bulto, es decir, el bocio, indica inflamación de la glándula tiroidea. Muchas personas me dicen esto, por ejemplo, a mí en consulta, no sé si les ha pasado. Es que, doctora, mi hija tiene una bolita y yo le veo que el cuello es como grueso. ¿Será que tiene problemas de tiroides? ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? Ya, el bocio es el agrandamiento de la glándula, pero no siempre indica inflamación. Bueno, entonces el bocio se puede presentar tanto en un paciente hipotiroidea como en un paciente hipertiroidea. Ok. Porque cuando se agranda esta glándula y produce el bocio, cuando la glándula está siendo como que muy presionada en formar hormonas, entonces hay un agrandamiento. Entonces como una hiperfunción hay un agrandamiento de la glándula. Pero eso aquí no es que va a ocasionar algo mortal en el paciente, solo obviamente ellos se fijan, bueno, me ha crecido un poquito esta parte delante del cuello, voy a ir al doctor, pero así como que síntomas, si es que el paciente tiene sus síntomas hipotiroides o hipertiroides, pero aparte podría tener dificultad para tragar, dificultad para respirar, pero incluso puede hasta formar otra enfermedad que se llama nódulos tiroides. Ah, ok. Pero puede ser cualquiera, hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero no siempre es la inflamación de la glándula, es el agrandamiento. ¿Se puede tratar? ¿Es posible tratar este agrandamiento de la glándula como tal? Claro, si el paciente presenta el agrandamiento de la glándula, obviamente tiene que venir al médico, tenemos que hacerle el examen físico, evaluarlo, cómo se siente la glándula, porque puede ser que la sentamos un poquito dura, con una formación de, digamos, tumoraciones, unas bolitas, o como que me hace sospechar que puede que tenga unos nódulos, mandarle pruebas en laboratorio siempre. Entonces ahí vamos a ver cómo está la función hormonal. Y de ahí enviarlo al médico internista y posterior al endocrinólogo para que le hagan exámenes un poquito más específicos, porque nosotros con un examen de laboratorio tampoco podemos decir, bueno, tiene esto, porque como hay un agrandamiento de la glándula, tenemos que enviar una ecografía de la tiroides. Ok, perfecto. Bueno, y quiero hacer una pequeña, pequeña paréntesis, voy a decir un pequeño paréntesis para contarles sobre un concurso flash que tenemos en el programa el día de hoy. Nuestro concurso flash es por este mes. Viva Mejor trae un sorteo flash para todos los seguidores de Viva Mejor TV. ¿Cómo van a participar? Facilito, regalado. Primero tienen que seguir a arroba vivamejor y también a arroba ads.espa, ahí está en cámara para que lo puedan ver en pantalla. Segundo, en un comentario van a mencionar a dos amigos o amigas. Y en tercer lugar van a poner el hashtag, hashtag belleza en Viva Mejor. Todo corrido y ya estás participando. La fecha en la que se mencionaba a los ganadores es el día 23 de septiembre del 2019. Recuerda que mientras más menciones, más opciones tienes también de ganar. Esto es para que ustedes se mimen, para que ustedes se engrían, así que participen, se los recomiendo. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y al volver vamos al tercer bloque con las preguntas y respuestas que les tienen nuestras especialistas preparadas para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bienvenidos a su programa favorito. Estamos en el tercer bloque de Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que el tema de hoy es ciruditis de Hashimoto. Pero antes de continuar con el programa de preguntas y respuestas que les tenemos preparadas con las especialistas, quiero que vean un reportaje que nuestros reporteros y expertos acá en Viva Mejor fueron a prepararle sobre BMI. Así que prepárense para verlo. Brindar novedades tecnológicas relacionadas a la salud y generar un ambiente de interacción entre los asistentes y aliados es el objetivo del Open House BMI 2019 que se realizó la mañana de este 18 de septiembre en la ciudad de Guayaquil. Dentro de la misma hemos generado un concurso para dar un realce, un concurso de tecnología e innovación que afectan directamente de manera positiva a la industria médica. La convocatoria del concurso recibió 145 proyectos, entre los cuales solo 6 quedaron finalistas. Dos de Quito, uno de Cuenca, uno de Río Bamba y dos de Guayaquil. Tenemos tres líneas de servicio. La primera se llama Primmed en donde hacemos biomodelos, es decir, réplicas anatómicas a partir de imágenes médicas impresas en 3D para planificación operativa. Para que puedan ensayar la operación, para que puedan explicarle al paciente cuál es su problema, pues usualmente les explican con imágenes médicas. Lo otro que hacemos es Exoprim en donde hacemos férulas para impresión 3D. El evento contó con conferencias, foros de discusión y 34 stands de expositores nacionales y extranjeros. La segunda edición del Open House BMI 2019 también reunió a clínicas y hospitales de Estados Unidos y Colombia, además de intermediarios de seguros, clientes y corporaciones. Bueno, realmente increíble todos los avances médicos que podemos ver y que están ofertándonos ahorita BMI. Todo aquí es nuestro país, así que es un orgullo poder ver cómo estamos avanzando cada día más. Y bueno, quiero ahora sí que se enfoquen, tomen otra vez papel y lápiz porque vamos a empezar con las preguntas y respuestas para nuestras especialistas. Sobre el tema que estamos conversando hoy día, que es tiroiditis de Hashimoto, que es lo bueno, esto ya más o menos lo hemos ido aclarando a lo largo del programa, pero qué es lo más común como tal, digamos, ver tiroiditis, hipotiroidea, ver hipertiroidismo, o sea, realmente en consulta aquí, ¿qué es lo que tú más has visto, Tenía? Bueno, en consulta podemos ver ambas, ambas patologías, pero más el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es mucho más común en mujeres de mediana edad que en varones, entonces es el hipotiroidismo en las consultas, sí. Eso es lo que definitivamente más se ve. Ahora, cuando nosotros hablamos, hace un momento justo conversábamos, y lo enfoco más contigo, Katherine, porque esta parte es netamente nutricional. ¿Qué son o cuáles son los alimentos que hay que tratar de realmente evitar cuando tenemos tiroiditis de Hashimoto? Más que nada lo que nos decía Talía, más que nada cuando tenemos un cuadro derivado al hipotiroidismo. Claro, los alimentos que debemos evitar principalmente son los lácteos, los alimentos con gluten. Perdón, cualquier derivado lácteo, o sea, queso, yogur, kefir, el lápiz, todo. Preferible que sí, porque como es un problema del sistema inmunitario, muchas veces tanto el gluten como la lactosa, el organismo, el sistema inmunitario lo reconoce como algo que está haciendo mal. Podemos tener tendencia y estos alimentos, al igual que por ejemplo el brócoli, hay que limitar la coliflor, las coles de Bruselas, el nabo, son alimentos que nos inhiben la absorción quizás de los medicamentos que nos vaya a enviar el doctor y adicional dificultan o impiden el nuevo mecanismo o la función de la glándula. Ahora, ¿estas son indicaciones de por vida o el paciente lo va a hacer, lo va a dejar de hacer? O sea, una persona que le dicen, tú tienes hipotiroidismo, ¿realmente se va a curar, no se va a curar? ¿Cómo va a ser el tipo de dieta? Bueno, a partir de que es diagnosticada esta enfermedad, el paciente tiene que saber que es una enfermedad que no se cura. Entonces, tiene que tomar su medicación de por vida. Entonces, el médico le va a dar las indicaciones, qué es la medicación que va a tomar, cómo la tiene que tomar, porque es muy importante cómo la tiene que tomar, que más adelante vamos a hablar sobre esto en otra pregunta. Entonces, el paciente tiene que estar consciente, con una mente abierta, un poquito aceptando la condición que está teniendo, pero no es algo para poder estar deprimidos. El paciente puede seguir adelante, tener una nutrición normal, como cualquier otra persona, y no siempre va a estar con los síntomas. Siempre a la mano medicación y alimentación. Ahora, tú nos mencionabas también, Katherine, el tema del gluten. Nos mencionabas gluten, nos mencionabas alimentos con gluten. Ese tema de algún momento lo mencionamos algunos temas atrás, y creo que es justamente contigo mismo, pero para que las personas les quede con bien clara la idea en sí, ¿qué alimentos tienen gluten? ¿Qué es lo que hay que tratar de evitar? Bueno, las harinas, por lo general, los alimentos que tengan trigo, avena, ¿qué alimentos no tienen gluten? Que es un poco más fácil de reconocerlos, por ejemplo, los tubérculos, por ejemplo, los frejoles, las lentejas, en el caso de los carbohidratos. Y bueno, otra que quería acotar a lo que estamos hablando hace un momento, como el hipotiroidismo tiene tendencia a la ganancia de peso, a ser más lento el metabolismo, siempre yo considero que siempre este paciente debería tener una alimentación especial. O sea, evitar alimentos o una alimentación que nos ayude al aumento de peso. O sea, siempre tener una dieta o una alimentación equilibrada que le impida o podemos regular esa subida de peso. Ok, entonces, ¿realmente el tema aquí se trata de un equilibrio? Sí, o sea, tampoco es dieta estricta de por vida. O sea, una alimentación que no, que por sí, o sea, unos buenos hábitos que no nos lleven al sobrepeso. Ok. Por la tendencia que ya tenemos. Por la tendencia que ya tenemos. ¿Qué pasa con el azúcar? Cuando hay pacientes que dicen, ah, no, pero a mí me encanta un dulcecito, doctora, de vez en cuando, a un paciente con hipotiroidismo y que ya vemos el cuadro, mujer, más de 40 años, mamá probablemente, y que sube de peso, tendencia a diabetes. ¿Se le puede o no se le puede dejar de al paciente con este cuadro consumir azúcar? Tiene que disminuir el consumo de azúcares, porque este exceso de azúcares va a haber una prevalencia a la resistencia a la insulina, y aquí podría desencadenar una diabetes tipo 2. Entonces, por favor, yo sé que falta todavía para noviembre, pero si viene la colada morada, por favor, cuidado. No, y siempre, y siempre, pero dos meses difíciles. Son meses difíciles, pero por favor, pacientes que están ya diagnosticadas con hipotiroidismo, o existe la sospecha, tienen que controlar mucho su consumo de azúcares, gluten, lácteos, los vegetales que nos mencionó la licenciada Katherine Guerra, por la razón que nos explicaba la doctora Talía Favara. Se van a inhibir la asimilación de los medicamentos y eso no es lo que queremos, queremos que la medicación funcione. Otro alimento que me olvidé mencionar, que es muy común, que es el café. Ah, ok. El café también inhibe la absorción de los medicamentos, entonces lo que se recomienda muchas veces es tomarlo, por lo menos, si voy a tomar café, dos horas antes del medicamento, o el medicamento dos horas antes de tomar el café. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos, por ejemplo, que me ayudan aparentemente a acelerar el metabolismo? Se habla mucho, por ejemplo, de la matcha, del jengibre, se habla mucho de consumir más cantidad de proteínas. ¿Qué pasa con este grupo de alimentos? ¿Realmente sirve o no sirve? ¿Hay un efecto que podemos cuantificar? ¿Son recomendables para los pacientes hipotiroidios? ¿O cuál es la perspectiva, digamos, médica, científica en este caso? En cuanto a ese tipo de alimentos que aumenten el metabolismo, bueno, al paciente siempre se le recomienda que consuma de manera adecuada sus proteínas, porque lo que más va a necesitar son las proteínas y menos carbohidratos y azúcares. O sea, sobre todo los carbohidratos simples, tratar de disminirlos un poquito. Bueno, perdón, quizás también esta creencia de que, ya, como tú decías, digamos, el jengibre. El jengibre me hace bajar de peso. Y se cree muchísimo. Y como tengo tendencia, porque tengo hipotiroidismo, a subir de peso, creo que el jengibre es mágico y me va a hacer bajar de peso. Pero no, o sea, siempre una alimentación adecuada. O sea, va a depender si el paciente tiene, de pronto, alguna otra enfermedad que le impida. Por ejemplo, si tiene astritis, no le vamos a dar jengibre. Hay que ver también el cuadro clínico del paciente, qué otras enfermedades puede tener. Bueno, ok, de todas maneras, si el paciente nota un beneficio a su favor y no le hace un daño, como comenzamos, podemos dejarle que tome su agua de jengibre, su vista de cachofa. Sin creer que es mágico. Que esa es la fórmula mágica, tampoco. ¿Es necesario tratar de manera medicamentosa la tiroiditis de Hashimoto como tal? Sí, una vez que se realiza el diagnóstico de la enfermedad, el médico tiene que indicarle que va a tomar una medicación de por vida. Entonces, tienen que saber que esta medicación que van a tomar es una hormona sintética, llamada levotiroxina, que va a cumplir las mismas funciones que las hormonas normales que producían su glándula. Ok. Entonces, los pacientes tienen que saber, porque no siempre, una vez diagnosticada cualquier enfermedad, ya sea esta o cualquier otra que la hayan diagnosticado, siempre tienen que preguntarle al doctor, o el doctor tiene que indicarle, ¿cómo yo tengo que tomarme la pastilla? ¿Tengo que tomármela después del desayuno, antes del desayuno, con el estómago lleno, estómago vacío? Es muy importante saber esto de acá. Entonces, esta levotiroxina es tomada antes del desayuno. Ok. Tenemos una llamada entrante, entonces vamos a responderle a nuestro querido televidente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Vida Mejor. Buenos días. En primer lugar, quiero felicitarles por el programa muy interesante que nos tiene el Día en la Salud todas las mañanas. Muchas gracias. Estoy llamando desde la ciudad de Loja. Creo que ya hablaron un poco de la medicación, cómo debemos tomarla, pero quería hacer una pregunta. Cuéntame. Quería ver si se la puede tomar en la noche a la pastilla. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted por llamarnos. ¿Qué le podemos recomendar a esta televidente? Buenos días, gracias por llamar. Bueno, se recomienda que la pastilla debe ser tomada en las mañanas, siempre en las mañanas, porque nuestro cuerpo empieza en las mañanas. Entonces, el paciente tiene que obligatoriamente tomarlo en las mañanas. No podría ser en las noches, sí. Si la paciente se olvidó tomársela en la mañana, ¿se la puede tomar más tarde o ya no es recomendable? No, preferible que se la tome el siguiente día, en la mañana mismo. Siempre tiene que ser con una media o una hora antes de anticipación de tomar su desayuno. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, pero vamos a tener que hacerla después del corte, porque esta es una pregunta que yo sé que a mucha gente le va a interesar y es algo que está muy de moda, así que tomen atención, se viene una pregunta fuerte después de este corte comercial. ¿Sabías que? No todas las personas con la enfermedad de Hashimoto tienen hipotiroidismo. Si usted no tiene una deficiencia de hormona tiroidea, es posible que su médico le recomiende ponerse bajo observación continua, en vez de seguir un tratamiento con medicamentos. Si usted tiene una deficiencia, el tratamiento consiste en terapia de reemplazo de la hormona tiroidea. El tratamiento más eficaz es un medicamento sintético artificial de T4, llamado levotiroxina. ¡Vamos! 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 Y estamos aquí de vuelta en su programa favorito Viva mejor su médico en casa Recuerden que estamos ya en el último bloque Y vamos a tener que responder con nuestra querida licenciada Catherine Guerra La pregunta que no pudimos terminar de responder en el bloque anterior Porque se nos quedó realmente a medias ¿Qué pasa si la paciente, la persona en todo caso Que ya no tomó la medicación Ya con talidad confirmamos Si no se la tomó en la mañana no pasa nada Pero ¿Qué pasa cuando el paciente por ejemplo dice Y si me salto el desayuno y si no como nada Me está bien, está mal Ese es más o menos como lo que está ahorita manejando mucha gente El ayuno intermitente ¿Es recomendable o no? Bueno yo personalmente como nutricionista No recomiendo en ningún tipo de personas el ayuno intermitente ¿Por qué? Porque nos puede desencadenar en muchas más enfermedades Por ejemplo la gastritis Como el hipotiroidismo tiene tendencia Está relacionado un poco con la diabetes También puede verse afectada el tema de la glucosa El ayuno intermitente Hay ayunos de 8 o 12 horas O sea de por sí ya vengo de un ayuno prolongado Que es el dormir Porque en 8 horas aproximadamente yo no como Entonces por eso el desayuno es la comida más importante Que muchas veces nos saltamos O hacemos ayunos Bueno ya dormí 8 horas y lo alargo más tiempo Entonces la medicación se la tiene que tomar antes del desayuno Pero el de ley tiene que haber un desayuno O sea después nos vamos a desequilibrar En otros podemos desencadenar gastritis Que es lo más común si no como a las horas que son Incluso escuchábamos en óptimos Nos conversabas un poco talía Que tú has podido ver incluso casos de problemas de vesícula Las personas que empiezan a hacer estos ayunos tan fuertes Claro, hay muchos pacientes que vienen a la consulta y dicen No doctora, yo no desayuno Yo tengo que salir muy temprano de mi casa O incluso no solamente adultos Sino adolescentes y niños Que tienen la tendencia a levantarse de 5, 6 y media de la mañana O 5 y media de la mañana O sea son horas muy tempranas en donde no te provoca comer Pero aún así tú te vas a tu trabajo Te vas a tu colegio Y en el transcurso de la mañana Comienza a agrarte el estómago Es porque tu sistema ya te está pidiendo que tienes que comer Y esa acidez no deja de producirse hasta que tú comas algo Entonces tú mismo te estás provocando este daño Esta lesión en la mucosa del estómago Tú mismo te estás generando la gastritis En algún caso también es un mal hábito Porque si no lo hago porque no sé Quiero hacer ayuno intermitente que está de moda Si no lo hago como dice Talía Estoy ocupada, me levanto y no tengo apetito En el caso de los estudiantes por ejemplo Esperan hasta el recreo porque es su siguiente tiempo de comer Porque en clases no pueden hacerlo Ya serán 10 de la mañana, 11 de la mañana Tengo demasiada hambre Entonces como ya tengo el mal hábito de no desayunar Voy y me compro en el bar escolar Exacto, o sea voy como desesperado a comer todo lo que vean Y lo peor que venden cosas malas en el bar escolar Exacto, entonces también vamos a tener tendencia al sobrepeso Eso es un mal hábito que nos puede generar un sobrepeso Y a un paciente hipotiroidio ¿Tú le podrías permitir Talía que haga por ejemplo Que se salte un día un almuerzo, una cena, un desayuno Como médico, o sea tú consideras que eso sería posible Para un paciente tuyo hipotiroidio? No, yo todos los pacientes sean o no sean hipotiroidios Cualquier enfermedad o cualquier estado de salud Que no sea también una enfermedad Porque ellos pueden estar totalmente sanos Lo que yo les recomiendo es que hagan sus 5 comidas al día Las 3 principales, nunca saltarse el desayuno Y tener sus colaciones Porque así ustedes hagan un desayuno 7 de la mañana Y almuerzan 2 de la tarde De 7 de la mañana a 2 de la tarde Igual se produce el ácido del estómago Igual van a tener un ardor Van a tener una sensación de dolor en el estómago Son un ayuno de, no sé, 6 horas más o menos Incluso, bueno, la OMS realmente nos sigue recomendando Hagan 3 comidas principales Desayuno, almuerzo, merienda Y 2 pequeños snacks intermedios Que pronto los snacks, digamos que por ahí se los podrían saltar Bueno, pero el orden de las comidas Por algo tiene que ser de esta manera Ahora, yo quería de todas maneras Antes de pasar, les tenemos preparada una nota Pero antes de pasar la nota Ya para dejar un poco respondido Ahora sí 100% de la duda O sea, quería televidente que nos ha llamado ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Desde la pastilla hasta el desayuno? De la pastilla al desayuno Mínimo una hora Mínimo una hora Sí, exacto O sea, si hay pacientes que les gusta tomar café Como decía Katherine Pueden tomar su café, pero tiene que ser una hora después De la medicación Porque si no va a haber un choque No se va a absorber bien la hormona En el medicamento Y no va a haber una Digamos un 100% de efectividad De la medicación O sea que la paciente que quería pasar el cafecito Con la pastilla Mal idea No, así no se va a poner No, el café es un alimento que por lo general Inhibe la absorción en la mayoría de los medicamentos Entonces Incluso de minerales, calcio, hierro Exacto Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa Porque quiero ver con ustedes esta nota Que les tenemos preparada aquí en el canal Tomamos la llamada Ah, perfecto Entonces, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas al programa Muy buenos días Buenos días, cuéntenos Sí, le estoy llamando de aquí de en bajo Ay, qué maravilla Un saludote para Mbato, entonces Mi consulta es por decirle que Yo estoy embarazada Después de 7 meses Pero tengo una pequeña cuestión Sería que cuando yo tengo Yo tengo el poteroidismo Ok Y me dijeron que por la pastilla No puedo tener flujo de leche materna ¿Es cierto o es mentira? ¿Cuántos años tiene? 33 33 años Bueno, muchísimas gracias Vamos a consultar aquí a nuestras expertas Para ver qué es lo que se puede hacer en este caso Qué es verdad, qué es mentira Bueno, en este caso Qué bueno que llamó una paciente embarazada Porque, buenas noticias La medicación de levotiroxina Se puede utilizar en pacientes embarazadas Y en periodo de lactancia Así que no tiene ninguna contraindicación El médico endocrinólogo Tiene que ajustarle las dosis Para la paciente embarazada Para poder igual llevar su hipotiroidismo De manera normal Entonces, en realidad No debería interferir la toma de medicamentos Ni la producción de leche Usted igual tiene que tratar de estimularse De las maneras normales Como cualquier otra mujer Que está embarazada Y quiere entrar a su periodo de lactancia La estimulación podría ser Tomar abundante líquido Usted puede hacerse los masajes Alrededor de la mama Si usted más o menos ya conoce de esto Pero, y también al momento del nacimiento La estimulación principal Tiene que ser el apego del bebé en la succión ¿Verdad? Entonces, no Está totalmente Es un mito Exacto, un mito Usted puede darle lactar Usted puede producir leche No pasa nada Perfecto Pero igual, después de la nota que estemos preparada Podemos dejarles unos tips Una vez nos está aquí de televidente Para que no se preocupe Disfrute su embarazo Disfrute su bebito Y esté contenta Vamos a hacer la nota que estaremos preparada Los siguientes factores pueden contribuir al riesgo de contraer la enfermedad de Hashimoto Esta enfermedad puede ocurrir a cualquier edad Además, las mujeres son más propensas a padecer esta enfermedad Otro factor a tomar en cuenta es el hereditario Si algún familiar padece enfermedades de la tiroides u otras enfermedades autoinmunitarias El tratamiento para la enfermedad de Hashimoto puede comprender la observación y el uso de medicamentos Si no existe ninguna evidencia de deficiencia hormonal y la tiroides está funcionando normalmente Tu médico puede sugerir un enfoque expectante Si necesitas medicamentos, es probable que debas tomarlos el resto de tu vida Qué interesante y qué completo que ha estado realmente el programa de hoy Hemos tenido el apoyo de acá, todo el staff del programa Nuestras queridas invitadas también Y lo mejor de todo, sus llamadas Nos ha encantado tenerlas hoy día presentes Talía, ¿cómo te podemos contactar? A mí, bueno no sé, es la primera vez que estoy acá invitada Estoy muy agradecida Susy, yo estaba muy nerviosa Pero la verdad es que todo súper bien Cómo contactarme Bueno, ahí está, mi número de celular Gracias Perfecto, aquí entonces la doctora Realmente ella es una persona maravillosa Mi número de celular es el 099-602882 Me pueden mandar mensajes por Whatsapp Un mensaje de texto, una llamada O a tu correo si tienen dudas Sí, mucho mejor a mi correo o en mi cuenta de Instagram Mi correo es tailatina-favara-hotmail.com O me pueden encontrar en Instagram como taliafavara Me pueden seguir, yo les puedo contestar muchas dudas que ustedes tengan Como médicos, con confianza Muchísimas gracias Talía Katherine, nuevamente, ¿dónde te pueden contactar todos los seguidores? Bueno, nuevamente gracias Susy por la invitación Y a todo la producción Bueno, me pueden contactar a mi número de celular Que es el 0996-883043 O en mi Instagram que es vitalfood.gy Arroba-gmail Este, arroba-vitalfood.gy Estaba diciendo el mail Perfecto, y el correo por si acaso ¿Alguien lo quiere anotar también? Mi correo, el personal Katherine.guerra91 Arroba-outlook.com O vitalfood.gy Arroba-gmail.com Perfecto, mil gracias realmente a las dos por haber estado ya presentes Y a ustedes también, por sus llamadas Por estar con nosotros, contactándonos Recuerden, si ustedes se quedaron con dudas Búsquenos acá, arroba-vía-mejor-tv Yo soy Susy Corral Pueden buscarme en mis redes Estoy como arroba-nutricionista-susy-corral Pueden contactarme también a mi teléfono 09983-98160 Y eso es todo por hoy Nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete al canal!